Hablando de los opositores, de los golpeadores del presidente, hay que ver y escuchar, hay que ver y escuchar a Jesús Zambrano, a Chucho Zambrano, el tragabalas, el líder de lo que queda del PRD, que ha presentado una acción de inconstitucionalidad contra el plan B de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Andan desatados los demonios tratando de proteger a Lorenzo, a Silo, a Edmundo Jacobo, a los privilegios y a los privilegiados. Hace ya unos minutos, un documento muy bien sustentado, que se vino trabajando durante semanas con nuestro equipo jurídico, 198 páginas que tiene este documento que nos vamos a entregar. Y por supuesto para pedirle respetuosa y responsablemente al pleno de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que echa abajo las reformas electorales, pero inconstitucionales, por violar claramente la constitución de nuestro país y por lo tanto que queden invalidadas. Ya hemos visto algunas señales positivas de ministros de la Corte y decisiones que se han venido tomando en el Poder Judicial que nos hacen tener una esperanza firme de que van a ser revisadas con mucha responsabilidad. Hablando de responsabilidad, y sí, salió muy chucho don Jesús Zambrano colgándose de este tema, el golpeteo, y yo le pregunto a don Jesús Zambrano, ¿ya leyó el plan B? ¿Ya le puso atención a la información que compartió hace algunos días en la mañanera el secretario de Gobernación?